Con el premio OUF Televisión que se entrega por primera vez en la vigésimo cuarta edición, el festival apuesta por sumarse al impulso que la ficción televisiva está tomando en los últimos años. En una dinámica con recursos y narrativas propias del cine, a la que se están incorporando el audiovisual gallego. La gala en la que se entregó el premio a Cristina Castaño finalizó con la proyección de Lisa y Marcela.